... Amigos, todos los servicios de inteligencia del mundo están interesadísimos en los últimos avances de física cuántica. ¿Pero qué dice este hombre? ¿Servicios de inteligencia? ¿Espías física cuántica la CIA? Sí. El objetivo de esta charla es explicarles por qué. Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva tecnología basada en los principios más profundos de la física cuántica, que es esa física que se descubrió hace 100 años para entender el origen microscópico de la naturaleza. Y se la va a llamar tecnologías cuánticas. Todos los grandes países, Estados Unidos, la Unión Europea, las grandes potencias asiáticas, todos quieren estar en primera línea. Nadie se quiere echar atrás. Y todos están invirtiendo cantidades ingentes de dinero en el desarrollo tecnológico. Y consideran que seguramente junto a la inteligencia artificial y la fusión nuclear serán las tecnologías más disruptivas del siglo XXI. Seguramente el liderazgo tecnológico en un país estará íntimamente ligado al liderazgo en estas tecnologías, como ha ocurrido siempre en las historias de las civilizaciones. No solo los países, no solo los Estados, las grandes corporaciones. IBM, Google, Alibaba, Microsoft, todos quieren estar ahí. Nadie se quiere quedar atrás. Y cuando alguien consigue un logro, por ejemplo, cuando Google presenta en el 2019 su primer procesador cuántico, la semántica es distinta. En los medios de comunicación aparece Google obtiene la supremacía cuántica. Supremacía, señores. ¿De qué estamos hablando? Me han pedido que les hable de ello, que les motive, incluso que les provoque. Y voy a intentarlo. Preparando la charla, me vine arriba. Y lo primero que dije es voy a acuñar un nuevo nombre. Esto no es tecnología cuántica, esto ya es ingeniería. Esto es como la era nuclear o la era microelectrónica. Esto se merece ya una nueva rama de la ingeniería. Y acuñé el nombre y estaba contento y orgulloso. Ya he contribuido. Más tarde me vi que mi nombre, mi ilusión, mi creatividad no era más que fruto de mi ignorancia. Estaba plagado ese nombre en la Universidad de Bristol, la Universidad Tecnológica de Zurich, incluso la Universidad Política de Cataluña, en Nodes. Aquí al lado tienen ya máster y doctorado en ingeniería cuántica. Pero bueno, esto es la típica cura de humildad que nos pasa a los científicos que creemos que hemos descubierto algo, luego hemos descubierto la rueda y no pasa nada. Seguimos estudiando. ¿Y cómo salí de aquí? Pues como hacen los políticos. Quiero quedarme, como dicen los políticos, no quiero entrar en polémicas, me voy a quedar con lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor es que estamos en una nueva era, en el nacimiento de una nueva tecnología, la ingeniería cuántica, que estudiarán vuestros hijos y pagarán impuestos por él, que disfrutarán vuestros nietos y cambiarán sus vidas. Vamos a ello. Para ello me tengo que ir 100 años atrás. 100 años atrás la física funcionaba de maravilla. Es lo que en la física llamamos el mundo clásico. La física clásica explicaba casi todo. Pero hubo dos grandes revoluciones que lo cambiaron todo. Una fue la teoría de la relatividad de Einstein, que arrolló el concepto del tiempo, de la gravedad y más tarde daría lugar al área nuclear. Y el otro fue la física cuántica, que intentando entender ese mundo microscópico, descubrió que el mundo macroscópico, el mundo microscópico, es totalmente distinto al que vivimos nosotros, el macroscópico. Y aparecieron nuevos fenómenos que cambiaron en el mundo. En ese mundo cuántico, de la física cuántica, todo es distinto. Aparecen conceptos muy complejos y poco intuitivos. Esto no es fácil, señores. Ahí aparece, por ejemplo, el principio de certumbre de Heisenberg, que lo que dice es que una partícula no podemos saber a la vez la posición y la velocidad. Es decir, dónde está y a dónde se dirige. No se puede saber con precisión. Y ustedes me dirán, pero amor, si eso es lo que hace la policía con un radar. La policía te lanza las microondas, ve el rebote y de ahí saca, ¿dónde estás ya? ¿Qué velocidad llevas? Sí, en el mundo macroscópico. Si me voy al mundo microscópico y hago eso con un átomo, eso lo llamamos, los científicos, microscópio electrónico, le lanzo electrones, veo los electrones que rebotan y ¿qué ocurre? Que los electrones alteran al átomo. Y lo que estoy viendo no es el átomo, estoy viendo el átomo alterado. Es decir, la medida modifica la realidad, la altera, forma parte de ella. Esto es una diferencia consustancial de la física cuántica, totalmente distinta. En la física cuántica, el observador, el experimentador que está afuera, es intrusivo, es protagonista de la realidad, ya no es mero espectador. De hecho, los más ortodoxos de la física cuántica llegan a afirmar o llegan a poner en duda la existencia de una realidad más allá de la observación. Pero esto es un debate filosófico al que no voy a entrar hoy. Veníamos de un mundo clásico, un mundo maravilloso, en el que los físicos nos creíamos Dios. Éramos capaces, si teníamos una partícula y sabíamos las fuerzas que actuaban sobre ella, podíamos predecir el futuro. Está maravilloso. Y nos vemos en un mundo cuántico donde la probabilidad lo inunda todo, donde está lleno de incertidumbre, donde ya no se puede representar un electrón como una bolita dando vueltas. No, no, en los libros de bachillerato sale como una nube, que es la probabilidad de encontrar el electrón en un sitio. Incluso los sistemas más simples, los sistemas binarios, que es como se almacena la información en los ordenadores, en los discos, en cualquier móvil, se almacenan ceros y unos. ¿Qué es un cero y un uno? Un imán en una dirección y en otra. Eso es un cero y un uno. Pues la cuántica nos dice que un bit puede ser cero, uno o los dos a la vez. Y a eso lo llamamos en física estado de superposición. Y esto, señores, es la física cuántica. De eso los más ortodoxos plantean la paradoja del gato de Rödinger, ese gato imaginario metido en una caja que puede estar vivo, muerto o vivo y muerto a la vez. Y enlazaría con el debate filosófico que lo dejo para otro día. En definitiva, lo que quiero que se queden es con la siguiente idea. Pasamos de un mundo absolutamente racional, inteligible y predecible, que era el mundo clásico, el que enseñamos a los estudiantes en primeros cursos. Un mundo distinto, cuántico, en el cual la realidad está llena de incertidumbre. Además, cuando queremos observar al apertur, vamos y además la probabilidad es quien gobierna todo. Y llegado este momento, ustedes tienen todo el derecho a decir, yo esto no lo entiendo. Y yo, como catedrático de física, les tengo que decir, no se preocupen, yo tampoco. Esto no es una frase mía. Richard Feynman, uno de los grandes de la física, del premio Nobel de física de 1965 y uno de los grandes de la física cuántica llegó a decir, creo que puedo afirmar sin temor a equivocarme que nadie entiende la física cuántica. Ese es nuestro drama, señores. Y a lo mejor el origen de nuestra melancolía. Tenemos una ciencia que funciona y que no entendemos. Pero no solo funciona, sino que ha sido la gran revolución tecnológica del siglo XX. De ahí salió el láser, de ahí salieron las tecnologías fotónicas, de ahí salieron los semiconductores que tienen en sus chips, en sus circuitos integrados, salen de la física cuántica, señores, y funciona y ha dado lugar a desarrollos tecnológicos espectaculares, pero no la entendemos. Llegado a este punto, tenemos que decir, ¿y por qué se ha vuelto a poner de moda la física cuántica si esto era un juego de físicos? ¿Por qué está ahora en todas las revistas de economía, de geopolítica? ¿Por qué aparece en todos los sitios? Por dos razones. En primer lugar, se está desarrollando un nuevo software. Los teóricos de la información cuántica lo que están haciendo es desarrollar una nueva informática, unos nuevos algoritmos que tienen en cuenta estos estados de superposición de los cuales se hablaba hace un momento desde el principio. Es una informática radicalmente distinta a la clásica que va a tener un potencial enorme si tuviéramos el hardware. Pero por otro lado están los físicos y los ingenieros desarrollando el hardware. ¿Qué es el hardware? El hardware es utilizar la nanociencia y la nanotecnología para construir dispositivos que pongan en evidencia esos principios cuánticos y ya somos capaces de hacerlos. Ya somos capaces de generar artificialmente dispositivos con el principio de superposición o el de incertidumbre. Sabemos que era esa física y ya tenemos una nueva ventana tecnológica que se llama la segunda revolución cuántica. Tienen todo el derecho a pedir ejemplos. Bueno, denme un ejemplo que me estoy perdiendo. Les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la computación. Toda la informática que conocemos hasta ahora se basa en ¿qué es un ordenador? Un manipulador de ceros y unos. Eso es lo que hace un ordenador, cero, uno, cero, uno. Si en lugar de utilizar bits utilizo bits cuánticos, es decir, ya no es cero o uno un cero y uno a la vez. Ese ordenador, si existiera, lo llamaría ordenador cuántico. ¿Y qué hace un ordenador cuántico? Pues cosas distintas a un ordenador clásico porque no tiene nada que ver. No es que sea mejor, más caro, más... Es que es distinto. Es otra filosofía y resuelve problemas distintos. Por ejemplo, factorizar. ¿Qué es factorizar? Factorizar es coger un número y descomponerlo en dos que... Dos o más, pero bueno, cojamos dos que multiplicados dan en el anterior. Si no es multiplicar, es muy fácil. Factorizar es muy difícil. Y si el número es muy grande, es imposible. Ningún ordenador es capaz de factorizar un número suficientemente grande en toda la edad del universo. Y esa es la base de la ciberseguridad. La seguridad de todas las comunicaciones, de todas, de su tarjeta Visa, de su WhatsApp, de su cuenta en Tinder, de absolutamente de la seguridad militar, de las criptomonedas, todo se basa en la dificultad de factorizar. Y yo estoy aquí diciendo que un ordenador cuántico sería capaz de factorizar, sería capaz de romper la seguridad de todas nuestras comunicaciones. Así es. Ignacio Cirac, el físico más ilustre que tenemos en español trabajando en estos temas, doctora de miscausa de esta universidad, la Universidad de Zaragoza, estuvo aquí y nos dijo que se dio cuenta que esto iba en serio cuando empezaron a invitarle a dar ponencias en los servicios de inteligencia. Le llamaron a la CIA y dijo, ¿esto qué es? A eso no nos suelen invitar a los científicos, a él le invitará. ¿Y qué podemos hacer? A mí se me ocurren dos cosas. Una, estar ahí, señores. Ahí hay que estar. Hay que estar porque esto va en serio. Y esto explica por qué todas las potencias quieren estar allá, por qué todas las tecnologías quieren estar allá. Explica la palabra supremacía porque el que la consiga va a arrollar a los demás. No podemos no estar ahí. Y la segunda, habrá que desarrollar una nueva tecnología. Esa nueva tecnología de comunicación no se puede basar en lo que tenemos hasta ahora. No se puede basar en la factorización. Y ahí tenemos un montón de científicos trabajando en alternativas, utilizando de nuevo la física cuántica para partir de cero. Utilizar estados de superposición como canales de comunicación y aprovechar que como la física cuántica es intrusiva, si alguien lee esa información, yo me entero que la ha leído y genera una comunicación segura. ¿Cuál es el problema? Que tenemos miles de millones de dispositivos comunicándose entre ellos ahora mismo y hay que partir de cero. Yo como les digo a mis estudiantes de física, chicos, acabar rápido la carrera que hay mucho trabajo ahí fuera. Tenemos que hacer todo de nuevo. Y esto explica por qué todo el mundo, por qué todas las potencias, por qué todos los servicios de espionaje están interesados en ello. Partimos de cero. ¿Tenemos ordenadores cuánticos? Sí, ya los tenemos. Ya existen. A base de pequeños. Con pocos bits o como le llaman ellos quantum bits y con errores. Pero señores, así empezaron todas las tecnologías. Denles tiempo que los tendremos en casa. Simplemente les estoy avisando. Y no solo están en las comunicaciones, no solo están en los ordenadores, sino que ya tenemos sensores cuánticos, ya tenemos patrones cuánticos de medida. Patrones, ahora si uno coge el Boletín Oficial del Estado 2020 que define lo que es un patrón, que es el metro, el kilo, el segundo, que es lo que se utiliza en toda la cadena industrial, es un libro auténtico de física cuántica. Tenemos ya simuladores cuánticos que están prediciendo el comportamiento de las moléculas para el diseño de nuevos fármacos o nuevos materiales. Tenemos generadores aleatorios cuánticos, absolutamente aleatorios, que eran el sueño de las casas de azar, ya existen, ya no hay forma de coger la secuencia. Algunos de estos productos están ya en el mercado, se pueden comprar. Otros están en fase de prototipo, desarrollándose en todos los laboratorios que les he mencionado. La mayor parte están todavía en la imaginación de nuestros investigadores y estará por venir. Esto se está haciendo en las grandes compañías tecnológicas, en las universidades de prestigio y en España tenemos un proyecto específicamente dedicado a ello. Se llama Quantum Spain. Zaragoza está ahí, a través, entre otros, del Instituto de Nanosciencia y Materiales de Aragón. Es un centro que está trabajando, que es un centro mixto entre el CSIC y la Universidad Zaragoza, un centro del cual yo entré como becario y 20 años más tarde tuve el honor de ser director. Ahí estamos trabajando justamente en estas tecnologías cuánticas. Estamos utilizando moléculas magnéticas, que es una desplacidad de la casa, como quantum bits, como bits cuánticos para almacenar la información y circuitos superconductores para llevar la información de uno a otro y que se comuniquen entre ellos y diseñando puertas lógicas que implementen todos estos nuevos algoritmos. Yo quiero ser honesto, no sabemos dónde vamos. Cuando les dicen no sabemos dónde vamos. No sabemos dónde vamos porque estamos hablando de una tecnología revolucionaria, disruptiva y si uno sabe dónde va está hablando de una tecnología mediocre. Estamos hablando de una revolución. No sabemos dónde vamos. Y ni siquiera me he atrevido a hablarles de algunos descubrimientos que, bueno, porque me daba vergüenza hablar, no les he hablado del teletransporte cuántico que existe, pero para una primera cita me parecía un exceso, no me fueran a acusar de esoterismo. Tampoco les he hablado de las baterías cuánticas que están en la prensa de la semana pasada, que se está diciendo que las baterías eléctricas cuánticas pueden ser de carga casi instantánea. Esto lo dejamos ya para otras charlas. Lo que sí que les quiero decir es que estamos asistiendo una nueva revolución que van a estudiar vuestros hijos, que vais a pagar impuestos por ella, que van a disfrutar sus nietos y que va a cambiar su vida. Muchas gracias. Aplausos